Hola a todos, bienvenidos a Steamboat Christian Center. Me ha encantado esto porque no sabemos dónde vamos a estar. Tenemos la semana número 3 de WTF y te lo vamos a llevar. Si te perdiste la semana número 1, número 2, búscanos en steamboat.church. Ponte al corriente. Te vamos a dar dos minutos para que agarres lo que necesites. Si te alistes, ve y agarra a tus hijos, a tu esposa, agarra un café, pero aquí te lo vamos a llevar. Gracias por ver el video. 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 So, you ready? Let's do it. I was buried beneath my shade. It was my turn. Till I met you. Till I met you. I was breathing but not alive. All my failures. All my failures I tried to hide. You was my truth. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Blaine ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás ahora? Oh, ya regresaste muy pronto Blaine Amo a Dios Y sigue Adiós Before I spoke a word Before I took a breath Oh, it chases me down Fights till I'm found Leaves and I deny And I couldn't earn it And I don't deserve it Still you give yourself away And oh, the overwhelming Never-ending Reckless love of God When I was your fault Still you love fought for me You have been so, so good to me So, so good to me When I felt no worth You paid it all for me Oh, and you have been You have been so, so kind to me And oh, the overwhelming Never-ending Reckless love of God And oh, it chases me down Fights till I'm found Leaves and I deny And I couldn't earn it And I don't deserve it But still you give yourself away And oh, the overwhelming Never-ending Reckless love of God Oh, your grace So free Washes over me You have made me new Now life begins with you It's your endless love Pouring down on us You have made us Till now life begins with you Peace from my chains I'm a prisoner no more My shame was ransomed Someday faithfully born And he canceled my death And he called me his wife That's when death was arrested And my life began Oh, your grace, so free, washes over me You have made me new, now life begins with you It's your end, listen, pouring down on us You have made us new, now life begins with you There's no shadow, you won't light up Mountain, you won't climb up Coming up to me There's no wall, you won't get down Lie, you won't tear down Coming up to me There's no shadow, you won't light up Mountain, you won't climb up Coming up to me There's no wall, you won't kick down Lie, you won't tear down Coming up to me Your grace, so free, washes over me You have made me new, now life begins with you It's your end, listen, pouring down on us You have made us new, now life begins with you Saben, estoy muy agradecida de tener este tiempo de reflexión Piensa qué es lo que va a pasar Este es el Domingo de Ramos Y la próxima semana es la Semana Santa Pero me encanta pensar en lo que Jesucristo va a pasar esta semana Cómo fue su vida en esta semana Te puedes imaginar el tormento físico, la agonía espiritual, el trauma emocional Y solo pensar que él tuvo que pasar todo eso por nosotros Me recuerda de una parte en la escritura en Hebreos 12.2 que dice Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Así que cuando te encuentres sin ánimo Ve ahí a esta historia Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse de desmayar Oremos Dios, te agradecemos por lo que tú has hecho por nosotros Enviaste a tu Hijo Jesucristo para que él sufriera, agonizaras, lo humillaran Y todo eso fue por ti y para nosotros Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por permitirnos este tiempo de recordar quién eres tú De recordarte a ti que estás con nosotros, que nunca nos dejas Gracias por tu amor Gracias por tu increíble amor incondicional en tu nombre Oramos, amén Miedo Miedo Preocupación Pánico Inseguridad Culpa Que es lo que haces cuando ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes enojado? ¿Sobrecargado? ¿Malentendido? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Confiar en nuestros sentimientos? WTF WTF Hola Los qué deberíamos hacer? خ por qué debemos de confiar en nuestros sentimientos porque el problema es que a veces tratamos a nuestros sentimientos como si fueran hechos, pero no los hechos no son sentimientos, son reales pero no es la realidad, la segunda cosa que quiero hablar es que los sentimientos están totalmente cambiando cuando el clima cambia, cuando una canción en el radio los sentimientos cambian, si no dormimos bien la noche anterior los sentimientos cambian, el punto que quiero hacer es que los sentimientos no son una fuente confiable para tomar decisiones para ti y para mí especialmente en tiempos de estrés en estas semanas hemos estado hemos estado analizando esto y vayamos a lo que dice Paul en 2 Corintios 2 Corintios 5.7 donde dice Paul, vivimos por fe no por vista, de hecho quiero que repitas eso junto conmigo, vivimos por fe, no por vista lo que Paul está tratando de recordarnos es que en esta vida, nuestra mejor vida va a ser cuando vivimos a través de nuestra fe no a través de nuestros sentimientos con eso en mente hoy quiero tomar un par de minutos para hablar como tú y yo podemos cambiar la forma en que sentimos ¿qué haces cuando tus sentimientos te dejan abajo? ¿qué haces cuando tus sentimientos dentro de ti? vamos a hacer esto aunque no lo deberíamos hacer o cuando tus sentimientos dicen yo sé que deberías hacer esto pero no te sientes como que lo vas a hacer ¿qué haces cuando eso pasa? podemos cambiar la manera en que pensamos en que sentimos hace un poco de tiempo estaba haciendo un poco de investigación acerca de unas series que estaba yo haciendo descubrí algo que me ayudó mucho a través de los años descubrí que mis sentimientos y mis pensamientos están más conectados entre sí que lo que yo me daba cuenta que es lo que quiero decir es que la percepción de que la mayoría de nosotros tenemos que nuestro pensamiento es nuestra habilidad para razonar todo viene de nuestra mente pero nuestros sentimientos y nuestras emociones vienen de nuestro corazón pero la realidad es que nuestras emociones nuestras emociones de hecho empiezan en nuestra mente empiezan como un pensamiento y depende de lo que vemos con ellos pueden convertirse en una emoción un sentimiento esto fue súper ayuda para mí porque yo estaba batallando con una forma mediana de depresión las circunstancias las decisiones estaban poco a poco estaban pesando en mí y empecé con un dicho para ayudarme a recordar de dónde vienen mis sentimientos un que dice así los sentimientos vienen de los pensamientos y los pensamientos vienen en nuestra mente si quiero cambiar la manera que yo siento necesito cambiar mis pensamientos y y y fui un poquito más allá si quiero cambiar mis pensamientos necesito cambiar mi manera de pensar y paul dice de la misma manera dice en romanos romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis para que comprobéis cuál es la buena voluntad de dios agradable y trato de recordarme a mí diariamente que si no me gusta cómo me siento simplemente cambio mis pensamientos yo yo estoy seguro que no soy el único al que le funciona esto si no te gusta cómo te sientes en este momento especialmente en esta crisis a lo mejor estás en en un en un rollercoaster ¿no? de emociones y y estos si estas emociones están trayendo abajo yo sé que personalmente yo batallo con los con lo que yo debería hacer ¿sabe qué es lo que significa? lo que debería dentro de mí me dice deberías de haber hecho esto deberías de haber hecho aquello deberías de haber dicho esto nunca me nunca me lo dice en el momento siempre me lo dice después y es constante que si no tengo cuidado con esos pensamientos en realidad me pueden llevar hasta abajo y me pueden robar el gozo te voy a dar un ejemplo hace un par de semanas mi esposa y mi familia fuimos en un pequeño viaje al sur de Utah mis amigos tienen un lugar allá en San George fuimos allá pasamos un buen tiempo jugamos golf manejamos por el cañón de Price eso fue estupendo fue un lugar muy bonito antes de que todo esto empezara a pasar de cualquier manera cuando ya veníamos de regreso paré en una gasolinera en una gasolinera a un lado de la interestatal y cuando estaba llenando el tanque de la gasolina mi esposa y mi hijo fueron a la tienda y cuando terminé decidí parquearme cerca de la tienda y cuando llegué ahí había unos espacios disponibles y cuando estaba llegando ahí un poquito hacia la izquierda y un poquito hacia la banqueta para que mi esposa y mi hijo tuvieran suficiente lugar para abrir la puerta y cuando yo iba caminando parqué el carro y iba a entrar a la tienda y iba saliendo un tipo de la tienda y me echó una mirada entonces yo me fui hacia la puerta abrí la puerta y este tipo me grita por atrás la próxima vez por qué no tomas tres espacios para parquearte y yo me quedé pensando ¿qué? y quiero que sepas que no respondí con la primera cosa que me vino a la mente y aún la segunda cosa que me vino a la mente decidí no responder finalmente me di la vuelta y dije hey ni siquiera tomé dos espacios hay suficiente espacio en la banqueta para alguien para caminar y eso era cierto había lugar suficiente para tres personas que caminaran lado a lado pero cuando este tipo me oyó decir esto se paró y se dio la vuelta y vio al carro y vio el espacio que había dejado y me eché una mirada a este punto probablemente me hubiese dado la vuelta y me hubiese metido mejor a la tienda de hecho es lo que de hecho es lo que debería me dijo más tarde él debería me dijo más tarde debería de haber metido a la tienda Troy pero en vez de hacer eso solo me quedé parado ahí y cuando estaba parado ahí deteniendo la puerta con mi pie él me estaba viendo a mí así y yo también le quedé viendo y le digo estás bien de hecho lo que debería me dijo más tarde este tipo solamente de lo que me dijo este tipo hubiese coincidido con él y me hubiera metido a la tienda este tipo se fue se metió al carro lo prendió y se fue salió sin verme a mí salió del parqueadero acerca de ese tiempo mi esposa y todos estaban saliendo de la tienda y notaron que estaba un poco tenso en mi cara me dice ¿está todo bien? y la volteé y la vi y le digo sí todo está bien genial lo que él debería me dijo más tarde es que yo debería haberle dicho a mi esposa y yo no estaba de acuerdo de haberle dicho esto a mi esposa porque lo que yo debería haber hecho y a Julie no los quería tener los dos al mismo tiempo pero por las siguientes 300 millas manejé a través del sur de Utah el debería me estaba golpeando duro dentro de mí ¿qué estabas pensando? hombre eres un pastor deberías de haberlo solamente puesto a un lado hubieses dejado y ahora orado y le hubieras hablado de Jesucristo a este tipo ¿qué crees que iba a pasar? ¿ibas a golpear a este tipo allá en Utah en una gasolinera en Richfield Utah este es el lugar de los mormones tontito ibas a hacer grandes noticias para el tiempo que tú hubieses llegado a Stimbo la página de enfrente del Stimbo pilot el pastor Troy le golpea a un mormón por una pelea en un parque era una gasolinera y estaba yo pensando wow te digo esto fue algo brutal para el momento que llegué a Grand Johnson ya no podía soportar esto y le dije debería deberías ya cállate mira le dije ya le pedí perdón a Dios por esto y de acuerdo a la primera de John capítulo que dice si confieso mis pecados a Dios Él es justo que me perdona entonces si Dios ya me perdonó yo me puedo perdonar a mí así es que debería salte de mi carro deberías tuve esa pequeña conversación dentro de mí pero para cuando atravesé el otro lado de Grand Johnson ya me sentía yo mejor totalmente mejor a la mejor parte fue de que me paré en Chick-fil-A y compré un sándwich sabes que hay un Chick-fil-A en Grand Johnson la historia larga hecha corta mira eso me hizo sentir mejor segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 el apóstol Pablo nos dice nos da una estrategia como lidiar con estos pensamientos que nos traen hacia abajo derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo me encanta eso no sé con lo que estás luchando tú este día a lo mejor tienes algunos sentimientos de temor de inacuidad de culpa Pablo nos dice que es lo que podemos hacer al respecto podemos dejar que esos sentimientos estén ahí en nuestra mente y que nos derriben o los tomamos captivos y los hacemos obedientes a Jesucristo me preguntas cómo hacemos eso Pastor Troy comparamos esos pensamientos con la verdad del conocimiento de Dios si los dos no se alinean los sacamos de nuestro carro déjame cómo es que esto se puede llevar a la práctica semana pasada le mandé unos mensajes a una nueva creyente de aquí de nuestro centro cristiano y después de unos pocos mensajes de texto me di cuenta que no estaba pasando por un buen momento entonces le pregunté hey estás orando estás leyendo tu biblia y me dice no en realidad no y le digo por qué no y esto es lo que ella me dijo no sé está lloviendo afuera y aún estoy en la cama era como a mediodía ella dice el mundo está desvaneciéndose y me siento mal no me siento como levantarme de la cama qué puedo hacer ahora antes de que te diga qué es lo que le dije quiero asegurarme de que tú sepas que no la estás juzgando porque de hecho yo puedo asimilarme con lo que ella está pasando esos tiempos son difíciles todos estamos confinados en nuestra casa hay muchas noticias malas que estamos viendo no la culpo por sentirse de esa manera pero como hijos de Dios no podemos dejar que nuestros sentimientos dicten nuestras emociones no es lo que hacemos es una receta para desastre entonces le hablé le digo puedo hablar contigo con unos cinco minutos y me dice sí no hay problema y le pregunté sabes tienes un pedazo de papel y una pluma quiero que los agarres y te quiero dar una ilustración cómo es que la vida funciona para un creyente en Jesucristo me dice ¿qué te refieres? yo le digo quiero que dibuces una foto de un tren y me dice un tren un trencito una locomotora un carrito y el cabús solamente algo sencillo y quiero que escribas tres palabras arriba de cada escribas arriba de cada uno fe sentimientos y hechos de hecho le pedí a mi hija el artista en la familia que que dibujara y ella me hizo algo así y eso es lo que le pedí a ella que hiciera todo lo que están viendo aquí en la pantalla quiero que te imagines que este tren es tu vida y tu tren tiene cosas que tiene que hacer cada día hay gente que necesita ver lugares donde tienes que ir algunos cargamentos que tienes que entregar cada día tenemos que llevar este tren de nuestra vida fuera de la estación y le dije estas tres palabras que están arriba de cada cosa son la gasolina que te van a ayudar a moverte cuál de estas cosas le pregunté es la más poderosa cuál es la que tú crees que es más confiable para para empujar tu vida la fe sentimientos o los hechos y ella dice la fe y le digo y le pregunto ¿estás segura? y dice sí ¿por qué no dijiste sentimientos? ¿por qué no todo el tiempo me siento bien? exactamente le dije por ejemplo este día no te sientes muy bien ni siquiera tu tren va a ningún lugar en este momento estás en la cama vamos a estar de acuerdo entre nosotros que nuestros sentimientos no pueden darle la fuerza a nuestro nuestro tren y le digo es curioso que tú hayas dicho fe y le pregunto ¿tienes fe? y me dice sí entonces le digo ¿por qué no la usaste para que te ayudara en este día? y se detuvo por un momento y dice no sé quizá estoy un poco avergonzada de decir que no tengo mucha fe en este momento le digo no te preocupes por ello la verdad es que todos nosotros tenemos en algunos momentos batallamos con un poco la pérdida de fe yo también como pastor hay veces que no tengo fe que a veces a veces tengo la fe que puede mover montañas pero en otras ocasiones no la encuentro en ningún lugar el punto que estoy tratando de hacer en este momento es que la fe es algo muy poderoso que a veces la fe puede ser a veces muy poderosa que nos ayuda a mover montañas pero también a veces no nos ayuda a lograrlo entonces lo que dice ok eso es interesante entonces que podemos hacer y le digo bueno entonces tenemos que ir a los hechos los hechos a veces los olvidamos es algo muy importante también como creyente todo en nuestra vida depende de los hechos porque nunca cambian lo que pasa es que cuáles son los hechos me dice le digo los hechos son lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho un hecho es que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su hijo unigénito también dice la Biblia que Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros tuviésemos esperanza y aún cuando las cosas parecen que ya terminaron pero aún no han terminado parece que algo viene después de eso y Dios dice no te preocupes porque no lo voy a dejar no lo voy a olvidar y Dios nos manda al Espíritu Santo que viva dentro de nosotros al mismo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte esos son los hechos Él vive dentro de nosotros tú y yo tenemos que recordar los hechos empezamos a recordar los hechos nuestra fe empieza a crecer dentro de nosotros empieza a regresar empezamos a pensar ¿sabes qué? y si Él lo hizo antes Él lo puede volver a hacer cuando nuestra fe regresa también nuestros sentimientos y nos sentimos mucho mejor mucha gente hace esto al revés se olvidan de los hechos y dejan que sus sentimientos guíen su vida creo que Jesucristo sabía lo que tú y yo íbamos a empezar a hacer olvidar los hechos de hecho creo que por eso es que Él instituyó la última cena Pablo dice esto en el día que Él fue traicionado dice el Señor tomó el pan y le dio gracias a Dios por Él y lo recibió empieza y dijo este es mi cuerpo el que ha sido dado por ustedes hagan esto en remembranza de mí de esa manera también tomó la copa y dice esta copa es el nuevo convenio entre Dios y su gente que ha sido confirmado con mi sangre así cuando ustedes beben de ella háganlo en memoria de mí dos veces Jesucristo dijo hagan esto en memoria de mí yo pienso que Jesús sabía que íbamos a olvidar esto creó una manera para que nosotros recordemos los hechos ahora a lo mejor como ya te diste cuenta la semana que viene es la semana santa y vamos a celebrarlo juntos es un es indiscutible uno de los grandes eventos en la historia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y yo oro que tú puedas unirte junto con nosotros porque eso si necesitas una esperanza esto te va a ayudar nos va a ayudar a todos este fin de semana creyentes de todo el mundo estamos recordando los eventos que llevaron a Jesucristo a la muerte y a la resurrección recordamos cuando él arribó a Jerusalén cuando todos le recibieron con con brazos de palmas en sus manos y bienvenido bendito el que viene en el nombre del Señor la gente va a recordar eso este fin de semana esta semana también como el arresto en el Getsemaní el juicio que le dio Pilato y la misma gente que le alabó estaban llamando a que se le crucificara lo que siempre me sorprende es que en unos pocos días esta gente cambió de parecer ¿cómo es que pasó? la respuesta es simple los humanos somos criaturas emocionales nuestros sentimientos cambian como el clima Jesús yo pienso que sabía de esto entonces Él nos dio una manera para ayudarnos a recordarnos de los hechos y nos pide que recordamos dos cosas siempre que Dios está con nosotros número dos que Dios nos ama cuando Jesús tomó el pan quiero que recuerdes mi cuerpo en otras palabras quiero que recuerdes que Dios que Dios vino a ti en la forma de un hombre en vez de vernos a ti y a mí confundirnos y batallar Dios vino aquí en este mundo en la carne para decirnos que nos ama para mostrarnos que nos ama por el hecho por el hecho de permitir que su cuerpo fuese quebrado en la cruz y tomó la copa y dice quiero que recuerdes mi sangre porque esta sangre representa el nuevo pacto el pacto viejo era que nuestra relación estaba dependiendo en la fe del hombre pero cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz nuestra relación con Dios ahora depende de la fidelidad de Dios en luz de toda la incertidumbre que estamos pasando todos no puedo pensar en un mundo en un momento mejor para nosotros recordar los hechos si te sientes nervioso preocupado con miedo necesitamos recordar estos dos hechos Dios está contigo y Dios te ama quiero cerrar con esto hoy para invitarte que recuerdes la cena del Señor ahí ahí donde estás en tu hogar en tu casa con tu familia algunos de ustedes quizá digan oh no tengo no tengo vino no tengo pan no tengo eso mira no importa agarro unas galletas algo lo más importante es es lo que está en la copa y en el plato lo más importante es lo lo que importa en realidad es lo que está en tu corazón Romanos 10 que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó de los muertos serás salvo entonces solo quiero orar en este momento y quiero pedirle a Dios que nos ayude a recordar los hechos esta semana que es la muerte de Jesucristo en la cruz Padre estamos de acuerdo que tú nos amas y Jesucristo dijo no dejes que tu corazón esté turbado cree en Dios y también creer en mí en este día hacemos eso Padre ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en ti no dejamos que nuestros sentimientos nos controlen recordemos los hechos que Dios está con nosotros y que Dios nos ama bendice este momento bendice estos hogares quienes están participando en este momento con nosotros que tú lleves paz que tú lleves gozo que tu amor llegue llegue y llene estos hogares te agradecemos por la esperanza que tenemos en el nombre de Jesús oramos amén mis amigos en un momento vamos a tomar una canción y vamos a Julie que lleve Julie y Blaine nos van a tocar una canción y te animo a que empujes el botón del pause y que encuentres un poco de pan y jugo y te sientes en la mesa con tu familia y celebra en comunión con nosotros y que recordemos lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí les amo y nos vemos en la semana santa en la semana Amén. 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 Amén.